Enamoré a una mujer que es peligrosa Con su mirada muy fácilmente Se enamora Se enamora La última vez que pensé Sentí la mariposa La última vez que pensé Y caí muy bien Y hoy es como piensas que se me va a borrar Tan fácil de despegar Y podría olvidar Y hacer tan fácil Te deseo lo mejor Y aunque no sea pormigo Cómo olvidar los besos que me marcaban A mi cara, a mi fuego, a todo el sábado Y se hacerte feliz Y verte sonreír Pero no pienso que este cuerpo No hay algo así Cómo olvidar cuando me bailabas Cómo explicar cuando yo te amaba Y se hacerte feliz Y verte sonreír Pero no pienso que este cuerpo No hay algo así Mandamos a lana Y hoy es como piensas que se me va a borrar tan fácil De olvidarme De olvidarme De despegarme De despegarme No va a ser tan fácil Te deseo lo mejor Cómo dice Aunque no sea pormigo Cómo olvidar los besos que me marcaban Cómo explicar cuando yo te amaba Y se hacerte feliz Y verte una sonrisa Antonita Carita extra Carita extra Corita Que se escuche ese grito de lana I hope you guys are enjoying your terapia ¡Gracias!